La noche es lenta La noche es lenta Paseando tu vida en mi cuarto Todo lo que busco Me ha encantado aquí Me arrajo tu cintura 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 Y no es posible, cuando estás, deseando tu hermosura de valor, pero no te busco, yo, 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 yo. Amarrado a tu señor. Amarrado a tu señor.